¡Mmm! ¡Pretty nice cars! Bueno pues viajamos más de 14 horas igual paramos y todo y ya estamos aquí en Salt Lake City cerquita del hotel voy a caminar un poco porque venir en el camión tantas horas sí que entume y a mí siempre me ha gustado caminar hoy no traigo la bicicleta ¿por qué? bueno porque el camión se acaba de ir a Indianapolis así cuando nosotros volvemos el día de mañana y aterricemos allá en Indianapolis los camiones ya estén por allá y ya decía yo ahorita vi que el estadio se llama llamaba viven smart home y a mí se me hacía raro como que yo sentía que se llamaba diferente y si antes se llamaba energy solution le cambió el nombre no sé pero me gustaba más antes que yo recuerde aquí hemos venido con unas 4 o 5 veces y siempre nos quedamos como que en diferentes fechas porque me ha tocado ver este totalmente nevado con un frillazo y ahorita está haciendo calorcito está a gusto está corriendo aire y vamos a ir a un mall aquí que está que está como al aire libre no está cerrado como normalmente y está súper bonito está todo limpio está de lujo para que ven que hoy si está haciendo muchísimo calor hasta a mí se me antoja está me gusta este es el mall se llama the gateway y fue tomado por el festival de arte con gis todas las calles aquí normalmente venimos y estas calles transitan los carros automóviles y hoy están llenas de diseños con gis que están súper padres oye el purich de ese dron me estribiría voy a comer no tengo mucha hambre pero me da flojera ir al hotel y regresar voy a comer no tengo mucha hambre pero me da flojera ir al hotel y regresar me dio gusto venir a caminar hoy el mall estuvo mejor de lo que esperaba y ahí sale la importancia de siempre a salir y caminar un poco te relaja te distrae y te cae bien hay carly para bicicletas siempre hay dos maneras de ver las cosas la negativa y la positiva y hoy estoy tratando fuertemente de los carros automóviles y te cae bien De verle el lado positivo a la vida Han sido viajes largos Y mañana será viajes largos Y tal vez sin dormir o dormir muy poco Pero no importa Estamos disfrutando Hay que conocer, hay que caminar Hay que disfrutar, cierto o no Bueno, ya voy llegando Al hotel, llego, me baño Me cambio, nos vamos a tocar Y mañana será otro día Mañana espero Espero poder grabar otro video como hasta ahora Y nos vemos aquí En el siguiente video La vez pasada les había comentado Que me dejaron una nota cuando me fueran a dar algo Y esta vez me dejaron una nota Y dice así Pavel, espero que te guste este pequeño detalle Que tal vez no sea muy valioso Pero te lo regalo con todo el corazón Ya tengo tiempo siguiéndote Y soy fanática de los videos que subes al YouTube Con mucho cariño De Nayeli Hernández Muchísimas gracias Nayeli Y aquí está lo que me regaló Una cadenita Una pulserita Muchas gracias Y ya nos damos para Indianapolis ¡Vámonos!